las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano. Aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto. Y oh casualidad que el director del Instituto Geofísico del Perú salió a decir de que en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en Perú. Y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí. Podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido. Y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona, hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad. Miren, aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean. Tenemos, vamos a poner sismos de 6, tenemos, vamos a poner de 5 también. Tenemos la zona de Alaska, la zona de México, tenemos la zona de El Salvador, Puerto Rico, Argentina. Pero no hay en Chile, no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos. Esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto. Y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias, podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú, Perú, la costa peruana. Y dónde, nos preguntan, la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú, que queda en el norte, muy cerca de Ecuador. Entonces tenemos desde Lima hasta Piura. Y luego, en segundo lugar, tenemos a la zona de California, desde Tijuana, en Baja California, en Baja California, hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí de Fresno. Hasta la altura de Fresno tendríamos actividad, desde Tijuana hasta Fresno. Esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar. Y finalmente, tenemos a la zona sur de Chile, que Chile podría generar desde la zona metropolitana, desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur, o Concepción, para que se entienda mejor. Desde Concepción hasta la zona de Copiapó, pasando, obviamente, por la zona metropolitana de Chile. Tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes. Así que, amigos, presten atención, tengan sumo cuidado, porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños, como ha sucedido en la zona del Salvador. Un terremoto importante está por venir, así que no dejen de prestarle atención al canal, no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas, porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante. Gracias. 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 Primero que nada, debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta. Hemos tenido la segunda quincena de julio, se ha encontrado muy activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20, según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas. Hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta, las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy. Tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente. Primero que nada, tenemos un sismo de 5.8 en Chile, el 5 de julio del 2023. Un sismo de 5.7 en Santiago de Chile, el día 9 de julio, magnitud 5.7 a 40 kilómetros de Santiago de Chile. El 6.6 de Puerto Rico, el día 10 de julio, que se sintió mucho en la isla, pero fue bastante alejado, más precisamente cerca de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de Puerto Rico. 5.2 en Uruguay, ese sismo fue sumamente extraño. Lo de Uruguay fue sin palabras, sin nombre. Luego tenemos 6.6 en la zona de Chiapas, México, el día 14 de julio. Y de ahí en adelante lo demás es historia, porque tenemos 7.3 en Alaska el día 15 de julio, 6.7 en Neuquén, Argentina, el día 16 de julio, 5.6 en Jalisco, México, el día 18 de julio, 6.5 el 18 de julio también en El Salvador, que ese sismo ha sido muy destructivo, lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en Latinoamérica. ¿Y cuándo va a ser eso? Lo vamos a adelantar aquí. Tenemos dos conjunciones planetarias, que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes. Para eso debemos observar otras cuestiones. Nos vamos a ubicar de esta manera, aquí en la pantalla, para que ustedes puedan observar de mejor manera. Tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar. Y como podemos observar en nuestro sistema solar, vamos a achicarnos más aquí, en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones. La más preocupante es la que sucede entre la zona de la Tierra, Venus y Mercurio, que tenemos una alineación vertical entre Mercurio y Venus. Y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a Júpiter, Júpiter, Mercurio y Venus en 90 grados de la Tierra. Y esta conjunción planetaria, desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información, es la más peligrosa de todas, que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias. Desde el año 2022 al 2023, lo que va de ahora, del 2023, han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5, 7.2, 7.5, 6.9, 6.8. Y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda, que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo. Así que ya tenemos para los próximos días una gran carga, por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días. Aparte de todo eso, hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto, que ahí es a donde debemos prestar atención, del 15 al 17 de agosto, ahí sucederá algo totalmente distinto. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8. Y, oh casualidad, que en los últimos días han aparecido, en el día de ayer apareció esto, un pez remo, un pez remo, un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado. Pero no por otras especies, sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat. Y esto, según lo que dicen los estudiosos, el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano. Aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto. Y, oh casualidad, que el director del Instituto Geofísico del Perú salió a decir que en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en Perú. Y ahora vamos a ver el mapa, porque no todo queda aquí. Podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días, que es donde más actividad ha habido. Y aquí, en el mapa de los últimos 14 días, podremos observar que hay una zona, hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad. Miren, aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean. Tenemos, vamos a poner sismos de 6, tenemos, vamos a poner de 5 también. Tenemos la zona de Alaska, la zona de México, tenemos la zona de El Salvador, Puerto Rico, Argentina. Pero no hay en Chile, no hay en Perú y no hay en California, en los Estados Unidos. Esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto. Y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias, podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú, Perú, la costa peruana. Y dónde, nos preguntan, la zona desde Lima hasta la zona de Piura, en Perú, que queda en el norte, muy cerca de Ecuador. Entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California, desde Tijuana, en Baja California, hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en, de Fresno. Hasta la zona de Fresno, hasta la zona de Fresno, tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno. Esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar. Y finalmente tenemos a la zona sur de Chile, que Chile podría generar desde la zona metropolitana, desde Copiapó, hasta la zona de Talca, en el sur, o Concepción, para que se entienda mejor. Desde Concepción hasta la zona de Copiapó, pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile. Tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes. Así que, amigos, presten atención, tengan sumo cuidado, porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños, como ha sucedido en la zona de El Salvador. Un terremoto importante está por venir, así que no dejen de prestarle atención al canal. No dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas, porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante. Primero que nada, debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta. Hemos tenido la segunda quincena de julio, se ha encontrado muy activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20, según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas. Hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta, las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy. Tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente. Primero que nada, tenemos un sismo de 5.8 en Chile, el 5 de julio del 2023. Un sismo de 5.7 en Santiago de Chile, el día 9 de julio, magnitud 5.7 a 40 kilómetros de Santiago de Chile. El 6.6 de Puerto Rico, el día 10 de julio, que se sintió mucho en la isla, pero fue bastante alejado. Más precisamente cerca de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de Puerto Rico. 5.2 en Uruguay. Ese sismo fue sumamente extraño. Lo de Uruguay fue sin palabras, sin nombre. Luego tenemos 6.6 en la zona de Chiapas, México, el día 14 de julio. Y de ahí en adelante lo demás es historia, porque tenemos 7.3 en Alaska el día 15 de julio. 6.7 en Neuquén, Argentina, el día 16 de julio. 5.6 en Jalisco, México, el día 18 de julio. 6.5 el 18 de julio también en El Salvador, que ese sismo ha sido muy destructivo. Lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en Latinoamérica. ¿Y cuándo va a ser eso? Lo vamos a adelantar aquí. Tenemos dos conjunciones planetarias, que la primera ha sucedido el día 23 de julio, y que ya nos abre el panorama para los días siguientes. Para eso debemos observar otras cuestiones. Nos vamos a ubicar de esta manera, aquí en la pantalla, para que ustedes puedan observar de mejor manera, tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el Sistema Solar. Y como podemos observar en nuestro Sistema Solar, vamos a achicarnos más aquí, en el Sistema Solar se pueden observar varias conjunciones. La más preocupante es la que sucede entre la zona de la Tierra, Venus y Mercurio. Que tenemos una alineación vertical entre Mercurio y Venus. Y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a Júpiter. Júpiter, Mercurio y Venus en 90 grados de la Tierra. Y esta conjunción planetaria, desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información, es la más peligrosa de todas, que han ocurrido siete eventos, desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias, desde el año 2022 al 2023, lo que va de ahora, del 2023, han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5, 7.2, 7.5, 6.9, 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda, que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo. Así que ya tenemos para los próximos días una gran carga, por lo menos con el sistema solar, que se encuentra muy activo en estos días. Aparte de todo eso, hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto, que ahí es a donde debemos prestar atención, del 15 al 17 de agosto, ahí sucederá algo totalmente distinto. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que ya hay un pronóstico de la magnitud, que suponen será 8.8 y, oh casualidad, que en los últimos días han aparecido en el día de ayer, apareció esto, un pez remo, un pez remo, un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado, pero no por otras especies, sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat. Y esto, según lo que dicen los estudiosos, el pez tendría una harta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano. Aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto. Y, oh casualidad, que el director del Instituto Geofísico del Perú salió a decir de que en los días siguientes, en los días siguientes, podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en Perú. Y ahora vamos a ver el mapa, porque no todo queda aquí. Sí, podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días, que es donde más actividad ha habido. Y aquí en el mapa de los últimos 14 días, podremos observar que hay una zona, hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad. Miren, aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean. Tenemos, vamos a poner sismos de 6, tenemos, vamos a poner de 5 también. Tenemos la zona de Alaska, la zona de México, tenemos la zona de El Salvador, Puerto Rico, Argentina. Pero no hay en Chile, no hay en Perú, y no hay en California, en los Estados Unidos. Esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto. Y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias, podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú, Perú, la costa peruana. Y dónde, nos preguntan, la zona desde Lima hasta la zona de Piura, en Perú, que queda en el norte, muy cerca de Ecuador. Entonces tenemos desde Lima hasta Piura, y luego, en segundo lugar, tenemos a la zona de California, desde Tijuana, en Baja California, en Baja California, hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno. Hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno. Esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar. Y finalmente, tenemos a la zona sur de Chile, que Chile podría generar desde la zona metropolitana, desde Copiapó, hasta la zona de Talca, en el sur, o Concepción, para que se entienda mejor. Desde Concepción hasta la zona de Copiapó, pasando, obviamente, por la zona metropolitana de Chile. tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes. Así que, amigos, presten atención, tengan sumo cuidado, porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños, como ha sucedido en la zona del Salvador. Un terremoto importante está por venir, así que no dejen de prestarle atención al canal, no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas, porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante. Primero que nada, debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta. Hemos tenido la segunda quincena de julio, se ha encontrado muy activa sísmicamente, desde el día 16 hasta el día 20, según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas. Hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta, las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy. Tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente. Primero que nada, tenemos un sismo de 5.8 en Chile el 5 de julio del 2023, un sismo de 5.7 en Santiago de Chile el día 9 de julio, magnitud 5.7 a 40 kilómetros de Santiago de Chile, el 6.6 de Puerto Rico el día 10 de julio, que se sintió mucho en la isla, pero fue bastante alejado, más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de Puerto Rico. 5.2 en Uruguay, ese sismo fue sumamente extraño, lo de Uruguay fue sin palabras, sin nombre. Luego tenemos 6.6 en la zona de Chiapas, México, el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia, porque tenemos 7.3 en Alaska el día 15 de julio, 6.7 en Neuquén, Argentina, el día 16 de julio, 5.6 en Jalisco, México, el día 18 de julio, 6.5 el 18 de julio también en El Salvador que ese sismo ha sido muy destructivo, lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en Latinoamérica y cuándo va a ser eso, lo vamos a adelantar aquí. Tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes, para eso debemos observar otras cuestiones, nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera, tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar, vamos a achicarnos más aquí, en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones, la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra, Venus y Mercurio, que tenemos una alineación vertical entre Mercurio y Venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a Júpiter, Júpiter, Mercurio y Venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona del Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de alaska la zona de méxico tenemos la zona del salvador puerto rico argentina pero no hay en chile no hay en perú y no hay en california en los estados unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en perú perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde lima hasta la zona de piura en perú que queda en el norte muy cerca de ecuador entonces tenemos desde lima hasta piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de california desde tijuana en baja california norte baja california hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de fresno hasta la altura de fresno tendríamos actividad desde tijuana hasta fresno esa sería la posibilidad en eeuu en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de chile que chile podría generar desde la zona metropolitana metropolitana desde copiapó hasta la zona de talca en el sur o concepción para que se entienda mejor desde concepción hasta la zona de copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de chile tenemos tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de alaska la zona de méxico tenemos la zona del salvador puerto rico argentina pero no hay en chile no hay en perú y no hay en california en los estados unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en perú perú la costa peruana y donde nos preguntan la zona desde lima hasta la zona de piura en perú que queda en el norte muy cerca de ecuador entonces tenemos desde lima hasta piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de california desde tijuana en baja california norte baja california hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de fresno hasta la altura de fresno tendríamos actividad desde tijuana hasta fresno esa sería la posibilidad en eeuu en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de chile que chile podría generar desde la zona metropolitana desde copiapó hasta la zona de talca en el sur o concepción para que se entienda mejor desde concepción hasta la zona de copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a chicar más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido 7 eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido 7 terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de alaska la zona de méxico tenemos la zona del salvador puerto rico argentina pero no hay en chile no hay en perú y no hay en california en los estados unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a donde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en perú perú la costa peruana y donde nos preguntan la zona desde lima hasta la zona de piura en perú que queda en el norte muy cerca de ecuador entonces tenemos desde lima hasta piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de california desde tijuana en baja california norte baja california hasta hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de fresno hasta la altura de fresno tendríamos actividad desde tijuana hasta fresno esa sería la posibilidad en eeuu en segundo lugar y finalmente tenemos tenemos a la zona sur de chile que chile podría generar desde la zona metropolitana desde copiapó hasta la zona de talca en el sur o concepción para que se entienda mejor desde concepción hasta la zona de copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona de El Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a donde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y donde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California norte en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra Venus y Mercurio que tenemos una alineación vertical entre Mercurio y Venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a Júpiter Júpiter Mercurio y Venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido 7 eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido 7 terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona de El Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona de El Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona del Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención el canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en Chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en Santiago de Chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de Santiago de Chile el 6.6 de Puerto Rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de Puerto Rico 5.2 en Uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de Uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de Chiapas México el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en Alaska el día 15 de julio 6.7 en Neuquén Argentina el día 16 de julio 5.6 en Jalisco México el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en El Salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en Latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona de El Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a donde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y donde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona de El Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona de El Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter júpiter mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del Instituto Geofísico del Perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en Perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona del Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona de El Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra Venus y Mercurio que tenemos una alineación vertical entre Mercurio y Venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a Júpiter Júpiter Mercurio y Venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del Perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en Perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona del Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona del Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio y que ya nos abre el panorama para los días siguientes para eso debemos observar otras cuestiones nos vamos a ubicar de esta manera aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar de mejor manera tenemos aquí en pantalla lo que está sucediendo en el sistema solar y como podemos observar en nuestro sistema solar vamos a achicarnos más aquí en el sistema solar se pueden observar varias conjunciones la más preocupante es la que sucede entre la zona de la tierra venus y mercurio que tenemos una alineación vertical entre mercurio y venus y luego tenemos que ver que tenemos a 90 grados a júpiter 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 mercurio y venus en 90 grados de la tierra y esta conjunción planetaria desde que se ha comenzado a estudiar toda esta información es la más peligrosa de todas que han ocurrido siete eventos desde que se tienen registros con las conjunciones planetarias desde el año 2022 al 2023 lo que va de ahora del 2023 han ocurrido siete terremotos entre la magnitud 6.5 7.2 7.5 6.9 6.8 y también tenemos un 7.1 en la zona de Alaska y finalmente un 6.5 en la zona de Nueva Zelanda que sucedieron todos cuando la misma conjunción que está ahora activa se encontraba en el cielo así que ya tenemos para los próximos días una gran carga por lo menos con el sistema solar que se encuentra muy activo en estos días aparte de todo eso hay una conjunción muy preocupante para el día 15 al 17 de agosto que ahí es a donde debemos prestar atención del 15 al 17 de agosto ahí sucederá algo totalmente distinto y que lo que puede pasar que ya hay un pronóstico de la magnitud que suponen será 8.8 y o casualidad que en los últimos días han aparecido en el día de ayer apareció esto un pez remo un pez remo un pez sumamente extraño que vive en las profundidades y que solamente busca la superficie cuando su hábitat se ve amenazado pero no por otras especies sino que se ve amenazado por los cambios en su hábitat y esto según lo que dicen los estudiosos el pez tendría una alta sensibilidad con respecto a las ondas electromagnéticas generadas por los terremotos que sacuden la base del océano aquí ya tenemos otro panorama totalmente distinto y o casualidad que el director del instituto geofísico del Perú salió a decir de que en los días siguientes en los días siguientes podría haber un terremoto de magnitud 8.8 en Perú y ahora vamos a ver el mapa porque no todo queda aquí podemos observar el mapa dentro de las actividades y vamos a ver los últimos 14 días que es donde más actividad ha habido y aquí en el mapa de los últimos 14 días podremos observar que hay una zona hay una única zona en donde no ha temblado con intensidad miren aquí tenemos el mapa y lo vamos a colocar para que ustedes vean tenemos vamos a poner sismos de 6 tenemos vamos a poner de 5 también tenemos la zona de Alaska la zona de México tenemos la zona de El Salvador Puerto Rico Argentina pero no hay en Chile no hay en Perú y no hay en California en los Estados Unidos esos puntos serían los puntos claves para tratar de entender a dónde vendrá el próximo gran terremoto y aquí ustedes deben ya observar y al conjugar tantas coincidencias podemos decir de que la preocupación principal se centraría en Perú Perú la costa peruana y dónde nos preguntan la zona desde Lima hasta la zona de Piura en Perú que queda en el norte muy cerca de Ecuador entonces tenemos desde Lima hasta Piura y luego en segundo lugar tenemos a la zona de California desde Tijuana en Baja California en Baja California hasta la zona de la ciudad que tenemos aquí en de Fresno hasta la altura de Fresno tendríamos actividad desde Tijuana hasta Fresno esa sería la posibilidad en Estados Unidos en segundo lugar y finalmente tenemos a la zona sur de Chile que Chile podría generar desde la zona metropolitana desde Copiapó hasta la zona de Talca en el sur o Concepción para que se entienda mejor desde Concepción hasta la zona de Copiapó pasando obviamente por la zona metropolitana de Chile tenemos una alerta bastante importante que nos dejará preocupaciones para los días siguientes así que amigos presten atención tengan sumo cuidado porque el planeta se encuentra muy cargado y todo esto puede traer daños como ha sucedido en la zona de El Salvador un terremoto importante está por venir así que no dejen de prestarle atención al canal no dejen de ver nuestros últimos informes con respecto a las alertas porque van cambiando todos los días y esto es sumamente importante primero que nada debemos hablar de lo que está sucediendo en el planeta hemos tenido la segunda quincena de julio se ha encontrado muy activa activa sísmicamente desde el día 16 hasta el día 20 según lo que tenemos registros aquí en nuestras pantallas hemos tenido semejantes terremotos en diferentes partes del planeta las cuales vamos a nombrar aquí en el día de hoy tenemos varios sismos de los cuales tenemos que hablar muy detalladamente primero que nada tenemos un sismo de 5.8 en chile el 5 de julio del 2023 un sismo de 5.7 en santiago de chile el día 9 de julio magnitud 5.7 a 40 kilómetros de santiago de chile el 6.6 de puerto rico en la zona el día 10 de julio que se sintió mucho en la isla pero fue bastante alejado más precisamente cerca de las islas de las islas vírgenes británicas y estadounidenses que se encuentran cerca de puerto rico 5.2 en uruguay ese sismo fue sumamente extraño lo de uruguay fue sin palabras sin nombre luego tenemos 6.6 en la zona de chiapas méxico el día 14 de julio y de ahí en adelante lo demás es historia porque tenemos 7.3 en alaska el día 15 de julio 6.7 en neuquén argentina el día 16 de julio 5.6 en jalisco méxico el día 18 de julio 6.5 el 18 de julio también en el salvador que ese sismo ha sido muy destructivo lo cual nos indica claramente que podrían ocurrir más sismos importantes en latinoamérica y cuando va a ser eso lo vamos a adelantar aquí tenemos dos conjunciones planetarias que la primera ha sucedido el día 23 de julio